Esta tarde se formó la tormenta tropical, tormenta tropical, tormenta tropical golpea con vientos de 65 kilómetros por hora el Valle de México También se registraron inundaciones en el circuito interior Las inundaciones provocaron un caos Una intensa lluvia que afectó a por lo menos 10 delegaciones en la Ciudad de México provocando inundaciones, 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 inundaciones En este momento la tormenta tropical, tropical, tropical Esta leca cumbia que si tiene sabrosura me preguntan mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura, cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas Lo que no se rey van a ver Bailemos la cumbia, con rinda ¿Se ha puesto usted alguna vez Entre dos espejos paralelos Una barbería por ejemplo ¿Ha visto su imagen repetida? También Podría usar dos espejos planos Y una llama de vela Y vería muchas imágenes Serían cada una La reflexión de la otra En realidad no se puede ver Una infinidad de imágenes Porque los espejos No están perfectamente planos Y alineados En cuanto a la llama de la vela Tenemos que tener en cuenta Que la luz no viaja A una velocidad infinita Cuando hablamos de infinidades reales Hablamos de una cantidad mayor Que ningún número Cualquiera que sea el número que piensen Lo infinito es más grande Efectivamente estamos bajo un aviso De tormenta tropical Lo que significa Desde que se emitió el aviso Que en las próximas 36 horas Podríamos tener los efectos De tormenta tropical Una intensa lluvia Que afectó a por lo menos 10 delegaciones En la Ciudad de México Provocando inundaciones De inundaciones De inundaciones De inundaciones De inundaciones Si tienes sabrosura Me preguntan mis amigos Pa' bailar Bailemos la cumbia Con mucha ritura Baila con Carmela Con Teresa Con Cristina Con quien quieras Pero ponte a bailar Bailemos la cumbia Prendiendo la vela Prendiendo la vela Los efectos de tormenta tropical En nuestra zona En nuestra zona En nuestra zona En nuestra zona En nuestra zona